El jueves pasado hablamos del básquet, hablamos de la posible continuidad de lo que tiene que ver con la plaza en la Liga Nacional y ayer se cumplieron 5 años del primer título de San Lorenzo justamente en la Liga Nacional no en el Pando esta vez, o esa vez en realidad, sino en el Echart, en el Estadio de Ferro y obviamente que generó todos unos recuerdos en todos los que vivimos esa campaña en los que teníamos incluso un programa de básquet semanal del básquet de San Lorenzo en aquel momento con Herman, con Pencaguirre, con Mata, con muchos jugadores que vinieron para lograr el objetivo y lo terminaron haciendo, ahí veo que se sienta el padre de la criatura vos Ari me dirás cuando estamos técnicamente al 100% Un momento Gonza, dijimos que eran las 10 de la noche, pero me parece que hay que ajustar un poquito el reloj ahora Vamos a decir nuevamente la hora, vos Ari me dirás, yo lo veo, perfecto, perfecto, ahí ya veo que nos escuche y todos voy a estar saludando y teniendo el placer de conversar con él y para todos ustedes con el padre de la criatura, con el hombre que adentro de la cancha craneó todo el equipo ese primer campeón y obviamente palabra autorizada del básquet de San Lorenzo, del básquet nacional e internacional ya lo ven ustedes en pantalla, es Julio Lama Julio, un saludo grande, buen día para vos, ya a primeras horas del 25, del viernes 25, 10 de la mañana en Tokio el placer enorme de saludarte a la distancia, un gusto, otra vez, hemos charlado el año pasado en Instagram ahora lo hacemos por Twitch, estas cuestiones de la tecnología Gonzalo Orellano, Julio Pascual y Ariel Amado y todos aquí en San Lorenzo I Buen día para vos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches chicos, es un placer para mí compartir este momento con ustedes el placer es nuestro y bueno, ¿qué se te viene a la cabeza o qué se te vino a la cabeza ayer y en estas horas? más allá de que obviamente estás en Japón con la selección local pensando en los juegos y obviamente que hay cuestiones laborales y profesionales a las que abocarse pero cada vez que te mencionan ese primer San Lorenzo campeón de Liga Nacional con lo sufrido que fue en determinados momentos yo recuerdo que vos dijiste que ese primer equipo no fue el mejor de todos los que dirigiste en San Lorenzo y desde lo estético más que nada por cuestiones tal vez seguramente de que el equipo se estaba armando la parte, la pata institucional y demás pero ¿qué recuerdo tenés justamente de ese campeón? Inolvidable, fue una explosión de alegría, ¿no? costó el título, en el nudo costó más que en los playoffs el equipo fue muy contundente y bueno, el equipo tuvo altibajo durante la temporada tuvo tres momentos muy diferenciados arrancó dominante y con un porcentaje de victoria altísimo y como que todo lo iba a poder y en el medio no navegamos en una montaña rusa tres meses en cuanto a nuestro nivel de confianza nuestro nivel de juego los resultados que conseguíamos ganábamos y perdíamos y por el momento perdíamos más de lo que ganábamos y bueno, entonces el final fue como una explosión de felicidad ¿no? para colmo en esos meses se conjuntaron el título ganado con la terminación de la cancha a la que íbamos a volver no estábamos adentro todavía pero estaba la casa lista y el ir a jugar a la NBA unos meses después con lo cual fue un momento de enorme felicidad la obtención del primer título Julio, en ese año tan especial ¿cuánto te costó poner por encima del hincha al entrenador? Poco poco porque como que me preparé para eso estaba seguro que mis obligaciones como entrenador estaban por encima de mis emociones de mis sentimientos individuales que al club le le importan menos que lo que pasa con el equipo con lo colectivo con la sección de básquet entonces en definitiva en primer momento fue como cumplir con mi responsabilidad y la verdad que no quería que me salga mal en San Lorenzo y entonces me esforcé para poder siempre funcionar como entrenador me acuerdo de unos momentos puntuales en lo que la situación me llevó a no poder hacerlo con lo cual siempre tuve claro que tenía que anticiparme a la situación y no dejar que la cosa pueda pasar en la presentación mía como fue la primera vez no lo viví como con la parte romántica de poder dirigir el club del cual vos sos hincha ahí sucedió después me pasó en el festejo del primer título ya una vez que lo habíamos ganado sí me liberé me pasó en la inauguración de la cancha en un momento que Miguel Ángel Rodríguez ese domingo de San Lorenzo me pudo la situación porque yo me senté en el banco y me acordé que mi papá se volvía loco con el mingo de verdad y me emocioné mucho yo que sé el partido fue contra Güemes Bahía y me llevó todo el primer tiempo laburás de entrenador la verdad que dirigí mal el primer tiempo porque estaba atravesado por la emoción me pasó después de jugar el primer el partido con Toronto Raptor también y después me pasó después del título en corriente y del bicampeonato ahí me liberé también y lo viví como un hincha en los demás momentos siempre fui entrenador siempre traté de cumplir con ese rol que era para el cual en definitiva el club me ha venido a buscar el club me ha venido a buscar en primera instancia la experiencia que yo tenía dirigiendo equipo de básquet era un valor agregado que yo sea hincha de San Lorenzo pero no era lo primordial lo primordial era lo otro Julio a la distancia geográfica y cronológicamente ¿imaginás o imaginabas mejor dicho imaginabas un San Lorenzo pentacampeón después de ese primer título? No no ¿y cómo me lo voy a imaginar si nunca pasó? o sea nunca pasó en los cuatro y menos los cinco y incluso pasó con diferentes equipos armados entonces no no me lo imaginaba lo que sí en la segunda temporada cuando nosotros reconstruimos mucho equipo para haber sido un equipo campeón terminamos haciendo una reconstrucción profunda buscando condición atlética estado físico un equipo para mucho tiempo yo ya sabía que ese segundo equipo iba a ser competitivo un rato largo después al equipo le pasa que Dex se va al Real Madrid que Calfani se va entonces bueno pero sí sabía que el segundo equipo tenía tenía plenitud y tenía posibilidad de ser un equipo competitivo varios años perdón que la piso a Juli pero en esto que planteás Julio es lo que vos decías el año pasado y has respondido siempre de la diferencia que con Calfani y Dex desde la reconstrucción bajebolística más allá del contexto general de ya tener una liga y un torneo ganado a la vez digo ese segundo equipo mucho más fuerte física y también desde el juego en relación al primero el segundo equipo fue dominante nosotros defensivamente y en el contraataque y en las transiciones había un momento o en el tercer cuarto o al final del segundo cuarto o al principio del último cuarto en el que superábamos a los rivales fue una decisión difícil mira un poco la historia fue así el equipo de la primera temporada se arma tras la compra de la plaza creo que con muchísimo acierto en la contratación de Aguirre Mata y Herman en 30 días el segundo equipo nosotros tuvimos tiempo de estar en el mercado desde el primer momento y como equipo campeón incluso desde los playoffs porque la liga terminó muy tarde y ahí se decidió tratar de construir un equipo con más contenido físico la cuestión es que el equipo de Mata Adek Calfani Mellince jugaba arriba del aro y había un momento en el cual nosotros imponíamos nuestro juego tenía una capacidad física y atlética destacada para la liga argentina lo nombraste Adek y hoy bueno hoy es el tipo al que elogia a la generación dorada que está en boca de todos ¿qué cambios notás en él del Adek que dirigiste en San Lorenzo y cómo lo ves hoy en la NBA? Adek en personalidad y en talentos con la pelota en la mano es ya en San Lorenzo era esto después ha tenido una evolución física constante creo que a través de la alimentación del entrenamiento físico ha desarrollado más su juego táctico superior al que tenía en aquel momento que ya era bueno siempre fue recontra inteligente para jugar pero hoy sabe más de básquet y tiene más experiencia jugando contra jugadores de mucha talla y de mucha condición atlética en la liga argentina él tenía determinados tiros y tiempo para tomarlo en la euroliga fue a otro nivel y ahora en la NBA va a ir al nivel más alto del planeta bueno eso también lleva un periodo de acostumbramiento pero en cuanto a los talentos con la pelota en la mano como él como él juega sin la pelota la inteligencia sin la pelota el talento con la pelota en la mano para definir de distintas maneras y la personalidad para que el contexto nunca lo supere él siempre está enfocado en la pelota y en el juego y no le tiene miedo a nada en eso ya era así en San Lorenzo Julio te quiero preguntar como hincha porque desde otro lado no me lo vas a responder y te voy a entender hasta incluso si no me lo querés responder como hincha pero me quiero sacar la duda todo apunta a que la Liga Nacional va a seguir teniendo a San Lorenzo pero lo que puedas decir desde tu lugar no sé si estabas al tanto o lo que sea desde tu costado actual profesional como entrenador de Japón a 12 horas de diferencia y en un mundo aparte que te representa esta duda insisto con los hinchas pidiendo que la plaza no se venda armando toda una movida en redes sociales digo preguntándoselo al Julio Lama hincha si te lo contesto como hincha y hombre del básquet no hay una respuesta profesional porque no estoy adentro no tengo la información pero te lo contesto como hincha y como hombre del básquet me pone muy triste la duda de que San Lorenzo juegue o no me va a poner muy triste si San Lorenzo termina no jugando es mi deseo que San Lorenzo siga jugando este es el momento de demostrar si el club quiere tener un equipo de básquet la liga la juega quien quiere y quien puede yo creo que San Lorenzo puede en este momento va a demostrar San Lorenzo si quiere tener un equipo de básquet o no clarísimo Juli yo lo quiero sacar un poquito de lo básquet y preguntarle por el fútbol hablábamos recién de los horarios por ahí los partidos que acá son de noche los puede enganchar pero un partidito a las 4 de la tarde acá a las 4 de la mañana ¿los ves Julio o no los seguís mucho San Lorenzo? los sigo San Lorenzo no veo partidos en vivo de nada a las 4 de la mañana porque si no después no puedo trabajar no puedo funcionar ¿viste? entonces veo después veo después partido como también es después veo pedazos de partidos entonces lo sigo de manera diferenciada que cuando estoy en Argentina pero bueno también yo no estoy todo el tiempo en Japón yo hasta que empezó la pandemia mi funcionamiento era dos meses en Japón dos meses en Argentina con lo cual cuando estoy en Argentina sigo de manera habitual lo que pasa que también este último año y pico es un año de pandemia en el cual seguimos cosas a la distancia en general así que sí sigo al equipo como siempre se acerca también una fecha particular hace dos años vos estabas en Boedo si te llevo a la noche o a la vigilia del primero de julio de 2019 ¿qué te acordás de ese día y qué sensaciones se te vienen a la cabeza? las sensaciones que tengo siempre con el tema de recuperar los terrenos de Boedo la sede ¿cómo sería correcto llamarlo? el predio el predio nuestra idea Rosanda diría ahí está claro vamos las sensaciones que tengo siempre con la recuperación del predio es que es tan extraordinario que a veces no es que no me lo termine de creer pero tengo que no termina de sorprenderme la situación de haber conseguido un episodio tan difícil desde los hechos económicos comerciales y de conflicto de intereses y lo romántico ¿viste? es una película es un documental así que todas las sensaciones tienen que ver con lo emotivo y con lo romántico en un momento yo no tengo ninguna responsabilidad pero en un momento las autoridades del club lo van a tener que terminar de bajar a a tierra a lo práctico y darle este en los siguientes pasos al proceso de manera más fría dentro de lo que se puede hacer en cuanto al emotivo es algo increíble que hemos vivido todos los hinchas de San Lorenzo y de mi parte voy a ir cerrando porque sé que se tiene que ir porque el hombre está preparando al equipo para los Juegos Olímpicos mientras se toma un rato para hablar con nosotros y tiene un desafío importante porque de pronto tiene que enfrentar a la selección argentina ¿cómo te preparás para eso, Julio? ya me preparé voy a a poder voy a cumplir con la parte que me corresponde profesional y deportivamente con la selección de Japón es algo que me hubiera gustado que no suceda está claro que hubiera preferido no atravesar esa situación emocional de jugar contra la selección argentina hubiera preferido cualquier otro rival pero como ya está es un hecho y pasó hace varios meses bueno me he preparado para poder ese día estar enfocado en el juego en la selección de Japón y en hacer la parte que me corresponde cuando se juegue el partido es lo que hay no tocó la bolilla tocó la bolilla que no me hubiese gustado que toque clarísimo Julio gracias por este rato con nosotros en San Lorenzo primero lo mejor para lo que viene como siempre ya sea en Japón menos para el último partido de grupo menos para esos 40 minutos a romperla a romperla y es así está bien hay que decirlo es lo que corresponde el ADN de cada uno y la identidad de cada uno no se puede negociar nunca sí es un desafío grande el que tenemos con la selección de Japón es un momento en el que nosotros vamos a ir a competir contra los dos finalistas del mundo y el que venga de la clasificación de Lituania Lituania-Helovania es top mundial también y bueno es un desafío de jugar contra equipos tan superiores que lo principal para nosotros es primero estar enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer y no en qué resultado vamos a conseguir para jugar a un nivel que nunca hemos jugado antes el más alto posible y ver si con eso podemos competir los 40 minutos en cada uno de esos tres partidos así que bueno nada trabajando con mucha ilusión y con mucho compromiso con el que hoy es mi equipo hace cuatro años y es gente que confió en mí para tratar de impulsar un crecimiento en la selección de Japón y yo voy a dar todo lo que tengo en esta etapa que termina en los Juegos Olímpicos va a terminar mi historia en Japón después de cuatro años voy a regresar a Argentina y después ya Dios dirá qué será en mi vida por lo pronto voy a poder seguir a San Lorenzo fútbol y espero que basque en vivo ¿Le dejas abierta una puerta al club? Sí, claro dale vos Juli yo se lo quiero preguntar pero preguntaré vos no me gusta jugar con esas cosas no me gusta jugar y desde mi lugar entiendo la pregunta pero desde mi lugar sería jugar y no haría eso yo soy hincha de San Lorenzo siempre y soy el hincha que apoya cuando cuando perdemos y está feliz cuando ganamos y está preparado para que juguemos en la mitad de tabla en la parte de atrás en lo que sea entonces es desde ahí contestar la pregunta sería especular con cosas que yo no haría nunca con San Lorenzo así que no no venía por ahí el comentario venía porque la verdad que por primera vez por primera vez mucho tiempo no sé lo que voy a hacer de mi vida a partir de septiembre no sé lo que va a pasar no tengo ningún plan y la verdad que ahora no es momento de hacer ningún otro que no sea pensar en el presente y terminar de hacer esto que estoy haciendo con Japón hace cuatro años que así sea Julio y que si la si la ventana y la puertita quedan abiertas el tiempo dirá que es lo que pasa un abrazo grande buen día para vos y lo mejor para lo que viene buenas noches y abrazo gracias